en la carrera ya ves esas conexiones entre matemáticas y lo que vas a aplicar pero en bachiller no ves nada en bachiller yo me acuerdo preguntarle a mi profesora de mates esto para qué pero dos años seguidos y esto para qué porque no lo veía claro te ponen matrices integrales y decía ya verás algo que se tiene que empezar a cortar porque al final el esto para que es una cosa que también escuché mucho durante mi infancia y a mí siempre me ha cabreado bastante porque ahora luego sabes al mundo después de un tiempo después de lo que sea y hablas con la gente y no es un mínimo de cultura general está claro que no te van a preguntar ecuaciones diferenciales está claro pero si te has metido en ciencias para luego hacer una carrera de ciencias es probable que si estás hablando de ciencias con alguien es probable que alguna ecuación salga más o menos tienes que tener un poco de bagaje sabes es cualquier historia o sea no puedes a mí de qué me sirve la historia coño no me sirve un huevo sabes o la ciencia todo vale al final en esto vehículos economía incluso derecho que no hemos aprendido un bachilleros ya no hubiera molado que nos hubieran enseñado un poquito de derecho no sé porque al final si estás para hacer matemáticas pero claro sabes al mundo y hay cosas que no sabes y tienes que estudiar pero es que el trasfondo de saber dónde se aplica y qué puedes hacer con ello yo creo que es muy importante a la hora de aprender algo y es saber por qué lo utilizas solamente decirte es que sí sí si sabes hacer integrales vas a saber calcular las áreas y gracias a esas áreas vas a poder aplicar una red sabes eso te ayuda a la hora de vale voy a estudiar esto pero que te digan integrar y que no sepas dónde aplicarlo es muy complicado y la importancia de un profesor de que venga tío y que te meta la naranja y que te diga vale a esto utilizamos tal ecuación eso es no pero espectacular también yo creo que lo hablamos con david cuando tuvimos cuando grabamos ese podcast que yo creo que el problema está dentro porque yo recuerdo que david nos comentó que fue una tutoría a un profesor y ese profesor estaba llevando varios proyectos de brazos robóticos y él el profesor necesitaba las ecuaciones diferenciales para calcular no sé qué de brazos robóticos tal y david le comentó es que no sé si fue david pero yo creo que sí le dijo oye porque no nos muestra estas ecuaciones diferenciales y cómo la está usando para el brazo robótico porque eso es súper interesante dice es que no puedo o sea yo tengo un guión que seguir y yo no puedo salirme de ese guión claro en las clases claro en las clases porque tiene que dar x es que las es materia desde que cambiaron a grado se ha reducido mucho el tiempo de clase obviamente las cosas que antes les daban para tal ahora ya es más difícil y al final lo que ha hecho bolonia es unificar un poco todo yo creo entonces claro necesitas que todos sepan lo mismo y se hagan con lo mismo porque al final no tiene sentido que tú vayas a la upv y la upv te enseñe sabes en no sé si era electrónica lo que habéis dicho que no sé diferenciales de un brazo robótico y luego el lado al lado porque sí sí obviamente la gente entonces se focalizaría a las universidades buenas demasiado y yo creo que españa eso me interesa no sé si me interesa ya están organizadas y sabes pero al final tú lo que quieres es mano de obra tienes ingenieros y luego ya cada uno ya hará lo que haga no pero para qué le vas a enseñar para qué vas a motivar realmente como institución la tienes y tampoco motivar mucho a un chaval sabes porque esto pasa con empresas grandes si tú hay porque hay empresas que contratan a chavales recién salidos de carrera porque son más baratos para formarlo para moldarlos para que sean como ellos quieren y poner las manías que ellos quieran entonces tú como sabes de la carrera de norma sabes como un robot y obviamente luego estarás tu edad y ya tendrás tu personalidad y ya podrás ser tal no pero tus primeros años es lo que yo me voy a contratar al primer año hubiera hecho lo que hubieran dicho claro que sabes obviamente entonces al final es como en vez de verlo para qué me va a servir en un futuro es más esto es interesante me gusta verlo y a ver cómo yo lo meto en algo porque al final ese es el punto las ecuaciones diferenciales cuáles son profesores que mejor profesor no tenía ni idea de cuáles eran las ecuaciones diferenciales sabes es que es posible que no lo sepa yo que sé si me pasa a lo mejor quiero pillar un chaval de tfm para que me haga y me ayude o lo que sea porque al final coges a gente para que te ayude nos coges a gente para que te haga la faena obviamente algunos sí pero la gracia es buscar una cohesión que el chaval aprenda y que tú aprendas también porque al final no puedes tener no puedes tener mil brazos y tienes que seguir investigados y seguir haciendo muchas cosas y no te da la vida entonces cuando tú coges a un chaval lo que más te interesa es eso que tenga un poco de tal y que te enseñe él también sabes aprender de un tfm yo creo que es lo más es lo más brutal es como estas ecuaciones iniciales pero yo creo que se puede hacer de otra manera míralo tú y tal pero son cosas que tiene que coger alguien personales bueno sí totalmente antes de meternos entonces sí a lo mejor ahí está ahí un estudiante preparado para meterse en ingeniería y de qué coño vamos a pasar a segundo de carrera cuál te acuerdas tú que fue así la más complicada